hola muy buenas estamos un día más aquí en ellos artesanos y hoy vamos a ver una cosa diferente a lo que estamos haciendo hasta ahora me refiero a los vídeos que hemos editado hasta ahora pues hemos visto los artículos que vendemos las navajas que traemos de artesanos y de fabricantes y después pues también algún que otro artículo que yo hago de cuero vale con el tiempo pues iremos haciendo muchísimo pero mi idea mi idea en un principio era puede enseñar como como yo trabajo normalmente como tengo la mesa como tengo el taller enseñar un poquillo las máquinas que el poco utilizo porque yo normalmente con su cosa mano pero así que tengo muchas máquinas y bueno y viendo un poco a poco el trabajo que yo realizo día a día vale tampoco era uno no quería hacer un vídeo tutorial como se dice un vídeo tutorial donde enseñar cómo se hace una cartera o cómo se hace un cinturón porque a ver yo creo que la imaginación también es muy importante vale a la hora de hacer cualquier pieza pues yo un cinturón te lo puedo explicar cómo se hace en 10 segundos cuando una villa le mide pues una villa cualquier que te guste a un cinturón mide el interior de la villa le quitas un milímetro y con eso corta una tira de cuero vale mide mide la cintura y tiene que ver desde la villa hasta el punto donde levanta el agujero donde se la broche pues tiene que ver la distancia de la cintura después del agujero donde se la broche a la punta pues ya depende de según el cliente se lo quieren un poco más largo de la punta o quiere que le quede más corto normalmente yo se lo hago a 15 o a 17 pero ahí hay clientes pues que requieren un cinturón más largo entonces se hace 20 o un poco más sencillo lo único que hay que explicar hechos y después por la imaginación a partir de ahí pues pues se puede hacer se puede hacer lo más o se puede hacer la costura pues poseerlo entero se puede hacer de muchísimas maneras vale que también lo mejor haremos un vídeo explicando cómo se hace un cinturón pero que lo que yo pretendo es como sé cómo yo trabajo en esta ocasión pues decidió hacer vuelve a hacer una lista de reproducciones que como cómo se pose como se pose el cuerpo yo sé que hay muchísimos muchos vídeos tutoriales que como se conoce el cuero pero creo que se le ha pasado una cosilla a la hora de explicar una cosilla que es bastante importante a la hora de conocer cuero yo consigo muchísimo muchísimo cuero yo mira este este rollo que está empezado a llevar una costura de abro prácticamente el rollo así yo no sé cuánto puede tener yo creo que tiene sobre de 1200 a 1500 metros pues yo rollos de esto me habré gastado pues ciento ocho rollo vale no sólo de este este blanco también tengo negro tengo marrón y tengo de distintos calibres en total puede haberme gastado de 10 a 15 rollos seguramente vale entonces ya os digo que yo he conocido mucho 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 en este vídeo pues vamos vamos a ver como he dicho quiero hacer una lista de reproducciones entonces este vídeo va a ser dedicada a la costura de dos abujas o postura de guarnicionero la cultura guarnicionero es simple para mí la mejor postura que hay porque es una costura muy muy fuerte ese es el principal es el principal característica que tiene esta esta costura por ejemplo si se cosa máquina queda fuerte ahí los gordos que yo tengo máquina de coser con hilo grueso pero claro como va en cadeneta pues cualquier si se si se parte un hilo eso se deshilacha sin embargo la costura de deponicionero pues no no se deshilacha yo principalmente claro eso lo hace con la experiencia pero principalmente coso con la lena y dos de las dos abujas y el hilo y el cante y la pieza que queremos coser vale pero sí que he visto en internet normalmente casi siempre utilizan el tenedor yo también lo tengo lo que hizo en pocas ocasiones prácticamente en ninguno pero bueno pues lo vamos a ver también después la costura lo que quiero enseñar no es diferente hecho que los otros hay antes que más una cosita una cosa que se me olvidaba y muy importante yo creía que no era tanto pero sí que es importante por favor suscribirse y darle a la campanita hecho ahora que bueno que me vaya posicionando y cada vez más tenga más visualización tenemos un cacho de hilo que cortado y he cogido dos abujas he cogido dos abujas grandes vale yo normalmente lo que utilizo son abujas pequeñas abujas pequeñas porque a ver cuando cuando se mete la lenda en el cuero lo que hace es una herida una herida en el cuero que a ver que si se mete mucho pues la herida pues es mayor vale entonces si utilizamos una aguja grande pues tenemos que meter suficientemente la lenda para que la aguja entre entonces normalmente curso con abujas más pequeñas pero quiero mostrar como que vaya que esto sale que sale en montones de vídeos pero quiero ya que estoy pues quiero mostrarlo vale mira yo la aguja abajo vale y ahora lo que hacemos es ir metiendo el hilo por la punta de la aguja una vez tras otra yo lo hago yo lo hago hasta cinco ocasiones vale porque al apretar siempre se suele pues se va se va el hilo y se suelta así haciéndolo cinco veces pues es más difícil que se suelte a la hora de apretar bueno pues vamos vamos a verlo otra vez está aquí la punta aquí aquí tendría el hoja vale y aquí en la punta de la aguja pues lo que hacemos y metiendo el hilo una y otra vez después ya está metido vale se corre así un poco para arriba y lo que hacemos lo metemos por la aguja y estiramos pues ya ya tenemos la aguja las dos aguas acertadas recordad ahora que estoy haciendo esto se me ha venido a la mente de que ya que vamos a hacer la costura de guarnicionero vamos a hacer otra una costura más especial una costura decorativa vale vamos a ver la costura de guarnicionero y después pues vamos a ver cómo hacer una costura decorativa marcaremos una línea vale espero que se vea bien después voy a hacer varias líneas para los otros tipos de costura yo por aquí otra aquí voy a poner otra y no sé si haremos otra más pero bueno ya está marcado vale he cogido cuidado con poner tenedor vale ponerle una cosa yo tengo un teflón ponerle un corcho también se utiliza plomo hay unos plomo así que se utiliza y bueno y yo utilizo también debajo una plancha para que asiente el golpe lo primero que hay que hacer en este caso y golpeando el tenedor y abriendo pues los agujeros vale después el último el último siempre lo ponéis el diente último el primero lo ponéis en el último agujero para que siempre vaya a la misma distancia vale vale yo creo que con esto creo que es más que suficiente después la otra manera es esto es una ruleta que tiene aquí unos dientes y va pasando y va seleccionado eva pues van marcando a la distancia que tiene que ir la costura vale bueno aquí el diente lo que tiene es que le da como veis le da una pequeña diagonal que he hecho que también lo veremos la costura siempre que tiene que caer en la misma dirección está muy feo que una costura vaya hacia un sentido y después se cambia de sentido vale bueno pues ya tenemos este hecho esto es lo más barato que se puede encontrar vale una simple ruleta y después tengo aquí mirad lo enseño diferente pues diferentes medidas de puntas incluso se puede hay algunos hay algunos algunas costuras que por ejemplo el bordado que necesitan una una distancia aún más pequeña y lo que se hace vamos a ver si hay que se hace pues pues introducimos la lena en uno y después entre entre el marcado y el otro marcado pues él introducimos la línea de la lena vale esto hará que la costura sea mucho mucho más chica y bueno el bordado que es mucho mejor después otro otro marcador es este este marcador aparte de señalarte aparte de señalarte lo que es la distancia de la costura lo que hace también como hacer tenedor te señala pues la diagonal que coge la lena y que debe coger la lena para que la costura pues quede en una costura bonita vale ahí tendríamos los tres y bueno y voy a dejar este como he dicho este lo vamos a señalar también y en este pues vamos a realizar una costura pues como he dicho más decorativa vale que podéis poner hasta una bandera según los colores que vayáis a coger yo por ejemplo tengo aquí bueno lo vamos a coger lo vamos a poner en negro vale vamos a poner negro y en blanco y ya veréis que puede podéis hacer vuestra bandera de su país y que la verdad que queda bastante bien aquí aquí queda otro señalado oye por cierto darle a me gusta también ya que habéis suscrito y habéis dado a la campanita darle un like vale y comentar me gusta ver vuestro comentario el canal es muy chico acabo de empezar pero bueno comentar mi cosilla y yo leeré vale venga ahora vamos vamos a ver cómo cómo se cose bueno pues ya estamos sentados aquí tiene la pinza yo tengo la verdad que tengo una pinza muy chula mira si se ve bien aquí tiene un pedazo que cuando le da pues pues cierro a ver si me leo un poquillo ahí tiene un pedazo y va cerrando vale después hay otro que se coloca se coloca en la pierna y con la misma fuerza de la pierna pues coge la pieza de cuero bueno pues en primer lugar lo que yo quiero enseñar es importante normalmente la pinza la pinza va va a llegar a un lado entonces lo que yo he visto es lo que yo quiero explicar lo que yo he visto en internet que van mirando van mirando por donde por donde va la construida de la parte de atrás por la parte de delante vale entonces no tenemos ya hemos hecho los bocates la lena no sirve pues así que no sirve por eso digo yo que el tenedor pues es un paso más cuando no tiene que coser mucho imaginarlo hace kilómetros de costura y tener que hacer un paso más vale mira para coser para coser primero se mete por aquí vale el primer agujero lo que sí siento normalmente cosas con agua más pequeña y bueno me siento un poco raro algo se conecta agua más grande pero lo que yo quiero enseñar sobre todo cuando mete la buga no hace falta mirar mirar por donde hay cuando mete la leyenda no hace falta mirar en este lado en este lado del cuero el lado digamos el lado de la carne por donde por donde ha salido la leyenda sino que sin mirar mira sin mirar la aguja ya está metida vale la leyenda es una guía de la aguja de la parte izquierda o de la parte derecha si soy zurdo vale lo que yo quiero decir es que si metéis la aguja la leyenda ya tenéis ya tenéis una guía ahí con el tacto ponéis lo bien lo voy a hacer más cerca vale voy a hacer otro y lo voy a hacer más cerca tranquilo que voy a explicarlo todo paso por paso ahora lo que ya hemos hecho una costura y lo que hace se hace igual a los hilos para que no para que no vaya para que no vaya por un lado porque apretada a ver como uno se queda aquí otra hace que aquí eso no no va haciendo bien va haciendo por pareja vale ese es lo que se hace hecho ha llegado a una costura pareja bueno esto es importante es importante porque si si vas a hacer una cartera está bien pero si te tiras 12 horas cosiendo nada más que cosiendo sin cortar ni nada solo cosiendo 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 10-12 horas pues acaba con un dolor de cuello impresionante vale voy a acercar más la cámara a ver si se ve y seguimos lo voy a hacer aquí de esta toma vale lo haré de otra si no sale si no se ve bien mira la aguja la lenda ya está metida pues lo que hacemos con la mano izquierda o bien si eres surdo al revés vale pues ponemos la aguja en lo alto de la lenda nos ha puesto herdeo herdeo pues lo con herdeo buscamos la lenda vale y entonces la lenda ves con herdeo buscamos la lenda y ya la aguja cae en lo alto de la lenda o bien se podría acostumbrar a mí me da igual que caiga debajo o caiga encima vale pero es para que lo veáis se mete la lenda como veis después con herdeo buscáis buscáis la lenda la encontrar rápido porque pincha y después pues lo que hacéis es poner en lo alto dejáis caer la aguja como podéis ver la aguja va va en lo alto entonces cuando vaya vaya saliendo la lenda se deja caer la aguja y ya entra sola vale eso es lo que yo quería explicar que en ningún vídeo tiene es una tontería pero a la hora de hacer muchas costuras la verdad que que te ahorra mucho y muchas vueltas del cuello que puede acabar bastante fastidiado vale lo hacemos otra vez metemos la lenda vale veis la lenda y pues con herdeo buscamos la lenda y prácticamente bueno prácticamente no no tienes que mirar no tienes que mirar el lado de la carne no hay por qué mirar no hay por qué mirarlo en ciertas ocasiones para ver si la costura va más o menos bien vale pero con el tenedor tenemos una ventaja también que la costura va a salir por el mismo lado igual de recta por delante que por detrás vale entonces ahí no bueno si si cogemos el tenedor y lo y y le damos golpe perpendicularmente si le damos golpe y ponemos el tenedor del lado pues también saldrá la lea pero normalmente sale por un lado igual que por otro entonces está la lenda metida buscamos con la yema del dedo buscamos la punta de la lenda y ponemos en lo alto ponemos la aguja en lo harto de la lenda entonces nada más que metamos nada más que sacamos la lenda la aguja baja un poco y y entra sola por el agujero bueno pues seguimos vamos ahora a la que hemos señalado con la ruleta vale lo vamos a igual vamos a hacer la primera la primera costura y ahora y ahora toca aprender cómo se maneja las agujas vale espera las agujas pues se mete la lenda como hemos dicho buscamos con la parte de la yema los de los dedos de incluso los dos dedos buscamos la lenda y después o bien ponemos ya os digo que se puede poner arriba o abajo la la búa vale lo que hacemos es dejarlo caer y ya tenemos la 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 búa metida vale entonces una vez que tengamos ya la aguja de este lado con él con la otra se cruza se cruza por la parte de afuera no la parte adentro como podéis ver esta sería la parte de dentro la la de afuera y la cogemos y metemos la aguja por aquí vale por el mismo por donde la hemos metido con la otra abuja es una cosa sencilla yo he visto yo he visto en youtube gente que le hacen que le da media vuelta al hilo eso no hace falta vale simplemente se cruza se coge y se dice y se mete otra vez por el mismo sitio a ver de aquí si se ve mejor vale se introduce la lenda se pone y ahora hace una equis vale por la parte de afuera se coge por este lado mira por este lado que tengo agarrado el hilo vale el hilo para transarlo porque si metemos la la aguja del lado derecho y el hilo no está tensado puede que puede que pase hecho este de esta agua porque un poco más gorda pero puede pasar esto que se meta la aguja por medio de del hilo y ya la hemos liado vale tendremos que deshacerlo entonces el lado izquierdo el lado izquierdo vamos tensando lo que es lo que es el hilo vale lo hacemos otra vez tenemos por debajo bueno pues he tenido que cambiar he tenido que cambiar de sitio a ver si aquí se ve mejor claro esto es un taller esto es un estudio de grabación no hay muchas luces y bueno la verdad que las personas que hacen vídeo así están miran que va cambiando una toma van poniendo otra la verdad que eso no se tarda muchísimo tiempo hombre y por ahora a mí mi expectativa de lo que yo quiero con esto no es ganarme la vida con esto ni mucho menos enseñar los productos que yo hago pero bueno si con esto tengo muchas visualizaciones y de camino ayudaba a alguien pues ahora merecido la pena mira lo que acabo de hacer el hilo negro en la primera en la primera costura pues lo metido ahí vale y lo que lo que tenemos que ir haciendo ahora es cruzar cruzar el hilo cada punta tenemos que cruzar y cruzando el hilo lo veis el hilo está cruzado y vamos por la siguiente punta claro está una costura más trabajosa pero hombre más decorativa y hombre se tarda mucho más otra vez el hilo negro lo volvemos a cruzar esto se puede hacer bien con el hilo o con la agua con el hilo blanco o al revés con el agua con el hilo negro y lo otro ya es cuestión de gusto incluso de colores y se va apretando poquito a poco ya hemos hecho otra costura pues cruzamos de nuevo esto no es un trabajo de rapidez ni mucho menos esto aquí se tarda tenemos que hacer otra costura pues cruzamos otra vez de nuevo vale y en cada en cada costura en cada punta o vamos cruzando el hilo el hilo negro en este caso y veréis después después enseñaré las distintas costuras más creo que ya se va se va viendo algo cuando termine enseñaré las distintas costuras así a ver si lo puedo enseñar mejor mira este no se ha cruzado y lo vamos a cruzar vamos a hacer un poquillo fujero vamos a cruzar de aquí vale vamos a poner por aquí y lo cruzamos así pues aquí tenéis el resultado de lo que hemos hablado todo durante todo el vídeo vale aquí se ve algo mejor la verdad que el equipo no es el deseado pero bueno creo que la aplicación creo que se entiende y lo de la costura decorativa creo que queda mucho mejor al revés o sea coger los dos hilos por la aguja que sean negros vale y vayáis trenzando el blanco de todas maneras hacerlo hacerlo como como yo digo así al revés y mandarme fotos verá que verá que queda muchísimo mejor y después pues podéis poner los colores de vuestro país de la bandera de vuestro país y demás bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado haya servido de ayuda y no quiero ser muy pesado pero por favor suscribirse y darle a la campanita a la campanita para que notifique los vídeos que vaya a hacer próximamente vale recordar que este es el primer vídeo de mucho que voy a hacer de costura hay muchos tipos de costura hemos visto este de coser con dos agujas y al final hemos metido un pequeño logro en otros próximos vídeos pues haremos con una aguja o coser con una tireta de cuero o con el filo de cualquier pieza coserla y hacerle una trenza si muchísimas incluso con máquinas hacerle el vivo o a ver como se hace un privete como he dicho es en el primer vídeo de pero se mira por ejemplo el cinturón perdonad le voy a quitar el cinturón mira este es otro tipo de costura que la vamos a ir viendo también pues este otro tipo de costura este chalco coce con pergamino últimamente y pues hoy en día creo que también se coce con 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 gato vale que antiguamente pues no sabe estar la pata gara hoy en día pero antiguamente el gato no se comía vale que igual que se come el gato y el cuero fue el dulce y que era un pellejo la verdad que era un pellejo un cacho persistente y muy bonito un pellejo blanco blanco y me salta muy bien el blanco del pellejo de gato como con el cuero que se va creciendo como con el plazo del gato hoy en día pues tenemos el pergamino vale y bueno como estas torturas pues muchas vale ya pues a lanzar un próximo vídeo hasta ahora y y y y y y y